No lo bajen rodando, parece como si se hace más rápido, pero no, van a quedarse atracados ahí con la colchoneta. Porque por más que sea colchoneta, igual hay un impacto, hay altura. Entonces hay que hacerlo seguros, tranquilos. Muy bien. Acá hay choquea. Mario Ibarren por los guerreros. Rafael Cardoso por los combatientes. Comenzamos entonces. Me avisan en 3, 2, 1, ¡va! Vamos Mario, vamos Mario. Vamos Papito, vamos Papito. Vamos Mario, vamos Mario. Ahí está. Eso, eso, eso. Vamos Mario, vamos Mario, vamos Mario. Bien Cardoso, bien Cardoso. ¡Ven Mario! ¡Eso! ¿Qué tal Pichan? No, 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 lo escogieron. No, 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 no. No lo escogieron. Siete enfrentamientos, Dusely Echevarría y Melisa Loza. Esto va a estar buenísimo Duselya. Quiero verte al mil por ciento, posucina. ¡Vamos Melisa! Se ha subido, el nivel de competencia todo se ha subido. Estamos parejos. Eso es verdad. Estamos sufriendo. Pero vamos con todo, Diosa. En 3, 2, 1, ¡va! ¡Vale Diosa! ¡Vamos, vamos Duselya! ¡Vamos Duselya! ¡Fuerza, fuerza Duselya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese mi Diosa no puede más! ¡Vamos Diosa! ¡Tú puedes! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Toma la campana Diosa! ¡Toma! ¡No nos distraigamos, chicos! ¡Mírala, mírala, mírala! Ya perdimos la primera competencia y tenemos que ganar esta como sea. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mirá eso! Siguiente enfrentamiento. ¡Epectacular! ¡Virtanes, Hugo y Zahid! A ver. ¡Hugo contra Zahid! Este es verdad que lo quiero ver, yo. Quiero verte, Hugo. Quiero verte, Zahid Palau. Quiero verte correr la ola. Esta es tu revancha, Zahid Palau. Quiero verte correr la ola, trepar el cerro. Esto te gusta. ¡Tres, dos, uno, pa! ¡Vamos! ¡Vamos, Zahid Palau! ¡Al toque, Hugo! ¡Al toque, Hugo! ¡Al toque, Huguito! ¡Bien, Palau, bien! ¡Ya está allá! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, qué pasó! ¡Uy, Dios mío! Todo me está acolchado, pero el golpe es igual. Claro, igual, el golpe es igual. Ahí están los paramédicos. Recordemos que estamos participando, compitiendo por un bloque nuevo. Chicos, por eso, de verdad, es importante ensayar todos, absolutamente todos los participantes, guerreros y combatientes, tienen que ensayar los juegos, porque a veces puede parecer muy fácil, pero suceden estas cositas que le juegan en contra. Es importante ensayar cada una de las competencias. Muy bien. ¿A cuál siguiente enfrentamiento? ¡Alejandra y Rosángela! ¡Vamos! Acá se van a ver las caras, ¿ah? Alejandra Baigorria y Rosángela Espinosa. Alejandra Baigorria y Rosángela Espinosa se colocan en posición y comenzamos en 3, 2, 1, ¡va! ¡La de mi rucha! ¡La de mi rucha! ¡Vamos, Alejandra! ¡Ya pasó a Baigorria! ¡Ya tiene ventaja Baigorria! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vaya, vaya! ¡Baja, vaya, vaya! ¡Bien, bien, 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 bien Baigorria! ¡Vamos! ¡Ahora sí, suba! ¡Rápida, violenta, rápido! Pasó ahora lo mismo. ¡No se quedó a la colchoneta! ¡Es justo para los combatientes! Chicos, no bajen así, es mejor que bajen como lo bajó Melisa. No lo bajen rodando, parece como si se hace más rápido, pero no, van a quedarse atracados ahí con la colchoneta. Porque por más que sea colchoneta, igual hay un impacto, hay altura, entonces hay que hacerlo seguros, tranquilos. No, además, no, no, es mejor bajar como lo bajó. ¡Ahí, Alejandro, Guita! Ajá, exacto. Vale, igual. Siguiente enfrentamiento. ¡Gino! ¡Gino, el tiburón acereto contra... ¡Fakundo! ¡Spider, guacho! Se colocan en posición muy fuerte. ¡Quiero verte volar! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, ¡va! ¡Va, va, quiero verte volar, quiero verte volar! ¡Vamos, tiburón, vamos, tiburón, vamos, tiburón! ¡Eso, tiburón, tiburón, tiburón! ¡Ya pasaste, tiburón! ¡Esto! ¡Vale, dale, ahora, suba! ¡Esto, sube, 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 sube! ¡Fuerto! ¡Gañando, suelta a los guerreros! ¡Rapidísimo es Paco! La verdad es que... Rapidísimo es Paco, es alucinante, mira, 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 mira. Tiene una... Es un Spiderman. Es un Spiderman. Es un Spiderman, es una pantera. Sí, Che Spiderman. Y mira cómo baja, se agarra, no se suelta todo y luego... Asegura los pies de ciclado. Mira, 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 mira. Una técnica distinta. Total, pero míralo, ve. ¡Mira, mira! ¡No! ¡Vamos, Paloma! ¡Fiusa la fiera! ¡Vamos, Karen, vamos, Karen! ¡Vamos ahí, Karen! ¡Vamos ahí, nena! ¡Súbe, Karen! ¡Vamos ahí, carota! ¡Ví, Karen, mí, Karen! ¡Suba, suba, suba! ¡Vamos con todo! ¡Sube, arriba, arriba! ¡Sube, Paloma! ¡Sube! ¡Esto, Paloma! ¡Brasil! ¡Punto para los guerreros! Esto se pone 4 a 1. ¡Combatiente, por favor! ¡Y Paloma Fiusa! ¡Vamos con todo! ¡Epectacular! ¡Dios mío! ¡Paloma Fiusa! ¡Qué bien le ha quedado la camiseta a los guerreros de Paloma! Está mejorando su nivel cada vez más, de más segura. Así la queremos. ¡Vamos con el siguiente enfrentamiento! ¡Ignacio frente a Patricio! ¡Uy! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Patricio! ¡Patricio, Patricio! ¡Vamos, 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 Patricio! ¡Qué barba! ¡Vamos, Patricio! ¡Es atleta, Patricio! ¡Es alucinante! ¡Miren, miren, miren! Es que hay que ver el movimiento de cuerpo de cada uno. ¡Es alucinante! Yo le pediría a la producción... ... ...le cambie de competidor a Patricio, porque está bajando de nivel. Eso me preocupa. Ignacio es muy fácil para Patricio. En varios enfrentamientos, Ignacio le ganó. ¿Cómo va a ser suerte? Ha sido suerte. Ha sido porque Patricio ha estado como desconcentrado. Un segundo, le han agarrado la campaña. Michián y Luciana. ¡Rumpan la gran final de esta guerra! ¡Tres, dos, una más! ¡Va, va, va, Michi! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se cruza el mismo dos! ¡Luciana y Luciana! ¡Vamos, Luciana! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Saca la primera! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, ayuda, Luciana! ¡Vamos, ayuda, Luciana! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!